Gracias por seguir con nosotros. Mi nombre es Joan Barrena, soy el director de la oficina de PromPerú en España. Llevo cuatro años en España y hoy quiero presentarles España en su total magnitud y lo que representa la importancia del país para la oferta peruana, para los negocios con el Perú. La siguiente, por favor. Estos son los puntos que voy a tocar en mi presentación hoy. En primer lugar, voy a hablar de forma general lo que significa España. Luego voy a hablar de las tendencias y cómo ellas se traducen en oportunidades para la oferta peruana. Y finalmente les voy a contar algunas acciones que la oficina de PromPerú en Milán ha organizado últimamente. Perdón, en Madrid. España se encuentra en la península ibérica, compartiendo fronteras con Portugal, con Francia, con Andorra y con Gibraltar. Madrid es la capital de España. Sin embargo, es un país bastante descentralizado. Si quisiéramos dar una explicación de España en su magnitud, deberíamos decir que los principales focos de desarrollo son Madrid y Barcelona. Sin embargo, existe una gran cantidad de empresas en Sevilla, en Bilbao, en Zaragoza y en muchas otras ciudades del país, lo cual significa una serie de oportunidades para el Perú. Solamente Madrid concentra casi 7 millones de habitantes. España está dividida en comunidades autónomas. En total son 17 comunidades y dos ciudades autónomas. Precisamente Madrid es una comunidad compuesta por una sola ciudad, como Murcia, y el resto, por ejemplo, la segunda comunidad más importante es Cataluña. Probablemente no le diga mucho a todos ustedes, o en todo caso relacionan Cataluña-Barcelona, pero Barcelona es la principal ciudad, sin embargo, hay muchas otras en Cataluña. Adelante, por favor. Este es España, menos de la mitad del territorio de Perú, con 47 millones de habitantes aproximadamente. El segundo destino turístico del mundo, que en el año 2019, antes de la pandemia, albergó algo así de alrededor de 84 millones de turistas. Eso es más o menos dos turistas por habitante español. Si sumamos la población de España, más la gente que reciben al año, estamos hablando de más de 120 millones de personas que se tienen que alimentar, por decir algo. Que practican el ocio en España y que viajan de todas partes de Europa para, por ejemplo, disfrutar del verano. Ahorita estamos en verano en España, meses de julio y agosto, la actividad reducida a su mínima expresión en España, todo el mundo está de vacaciones, bueno, no es solamente en España, en Italia, y en otros países de Europa también, pero ¿a dónde se va la mayoría de europeos en esta época del año? A España o a alguna de sus islas. Y ahí están estos 73 millones, 72 millones del último año. Perú es el séptimo destino de las exportaciones de España, pero es el cuarto proveedor de España. El cuarto después de Brasil, México y Argentina. Esto en Latinoamérica. Un poco más de números, un PBI de 1.400 miles de millones, un crecimiento proyectado para este año de 2.3% de su PBI, un per cápita de 29.400 dólares al año pasado, una tasa de desempleo todavía elevada, casi 13%, etc. Y me voy al último dato macro, que son las exportaciones de Perú a España, que el año pasado fueron 1.600 millones de dólares. Un número importante de las exportaciones peruanas al mundo. Bueno, este gráfico o esta lámina es bastante interesante. A lo largo de la mañana, los que nos han acompañado desde temprano han podido ver la composición de esta lámina en diferentes países. En la mayoría de países de Europa, en todos los países de Europa, el principal destino y fuente de sus exportaciones o importaciones es la zona euro. España, de cada 100 dólares que le vende al mundo, 68 se van a algún país de la Unión Europea. Y solamente 10 de esos 100 dólares se van a América. Adelante. Y si vemos de dónde compra los productos que consume España, en su mayoría, bueno, la dependencia es menor, es menos de la mitad de la Unión Europea, pero sigue siendo el principal fuente de proveeduría para España. Segundo Asia y América tiene una mejor posición como proveedor que como destino de sus productos. La balanza comercial de Perú y España es superhabitaria hacia el Perú. Exportamos más de los que les compramos. El último año le vendimos 1.629 millones y compramos 771 millones. Eso da 800 y pico millones a favor de Perú. Ahora vamos a desagregar un poco ese negocio que tenemos con España. Si dividimos las exportaciones en minero energéticas y no minero energéticas, las segundas representan el 52%. En este caso, le vendemos a España más productos no minero energéticos que lo opuesto. ¿Y cómo está compuesta esas exportaciones no minero energéticas? Bueno, está concentrada en dos sectores principalmente. Y aquí viene el primer sustento de lo que les voy a comentar ahora. España es un mercado maduro para determinadas categorías. En este caso, para el sector agro y para el sector pesca, donde concentramos el 66% en nuestras exportaciones en agro y el 31% en pesca. Solamente en ellas dos ya tenemos 97% de las exportaciones minero no energéticas, principalmente concentradas en esos dos. En otras palabras, España es un destino muy importante para los dos sectores más importantes de nuestra oferta peruana no energética, minero no energética. Y el resto está en el lado de químicos, textiles, etc. Bueno, esto es un poco bastante descriptivo. Lo voy a pasar muy rápido. Ustedes se van a quedar con las presentaciones. Ese es el número de empresas por tamaño de empresas y la cantidad exportada. La mayoría de empresas que exportan a España, peruanas que exportan a España, son grandes. Son un total de 866 empresas y de esas, 455 más de la mitad son grandes. Y en volumen, esas 455 empresas concentran casi el 90% de las exportaciones minero no energéticas. Ahora vamos a pasar, ya les describí un poco la importancia de España con Perú o de las relaciones comerciales entre España y Perú. Ahora vamos a ver cuáles son las tendencias ahora en España y cómo ellas o cuáles de ellas significan oportunidades para nosotros. Obviamente, el primer sector que vamos a analizar, si destinamos 66% de nuestras exportaciones minero no energéticas a España, debemos comenzar por hablar del agro. Esta es la foto, es una foto real, esta no es una proyección, esto es lo que más le vendemos en el sector agro España. Paltas o aguacates, para los que hacen negocios con... Están en el sector agro en España, cuando digamos palta, probablemente no sepan de qué estamos hablando, así que nos debemos referir a ellas como aguacates. Las paltas fueron en el 2022 el principal producto de la canasta agro, seguidos del pimiento piquillo, los espárragos, esto ha cambiado en el tiempo. Si teníamos esta conversación hace 5 o 10 años, probablemente el espárrago, o seguramente estaba el espárrago en el primer lugar. Hoy ha pasado a ser el tercero, y seguido las uvas frescas. Alrededor de 500 empresas o más de 500 empresas atienden este sector en España, y en su conjunto envían 255 productos. Estos son los productos que Perú le vende principalmente a España. Perdón, las oportunidades que encontramos. Quiero comenzar por el café. Perú, lo comentaron algunos de mis compañeros en la mañana. El café es uno de los principales productos de la canasta agro del Perú. En realidad, el más importante. Pero nosotros principalmente le vendemos al mundo café convencional. Un café que principalmente se usa para mezclas, con brasilero, con indonesio, y obtienen un producto. Y ese café, si lo queremos asignar un peso, es un café estándar que se rige por los precios en bolsa, donde el Perú no tiene un mayor poder de decisión o para cambiar el precio. Bueno, eso es lo que nosotros exportamos al mundo, pero la estrategia que como país, como agencia de promoción de las exportaciones, seguimos es focalizarnos en una categoría que se llama cafés de especialidad. Lo pueden llamar cafés especiales, café de especialidad. Un café especial, hablemos de un café comercial. Un café comercial puede costar un dólar el kilo, pero un café de especialidad puede costar siete, catorce, veinte dólares. Entonces, el dinero está en los cafés de especialidad. Pero no nos confundamos tampoco. En un café convencional podemos tener toneladas, hectáreas de café. Sin embargo, en el café de especialidad estamos hablando de microlotes, cantidades muy pequeñas y que requieren, obviamente no solamente obtienes precios de siete, catorce, veinte dólares por kilo comprando una buena semilla. Hay que hacer todo un trabajo pre-cosecha, post-cosecha para llegar a esas calidades. Hoy por hoy, el Perú tiene, se habla entre 13 y 17 regiones productoras de café. Muchos de ustedes deben haber escuchado café de Chanchamayo, el café de Sandy en Puno, el café en Piura, pero bueno, tenemos, vamos a decir, 13 regiones productoras. Y si seguimos hablando de los cafés de especialidad, hay una tendencia o un nicho que ha ido creciendo a lo largo del tiempo que está vinculado a todo lo que gira en torno al café de especialidad. Y ahí tenemos que hablar del SCA, que es la asociación que agrupa a esta gente dedicada al café de especialidad. Entonces, año tras año, se organizan a nivel de países productores y Perú no está exento de ellos, una tasa de excelencia. Y en esa tasa de excelencia postulan nuestros cafés de especialidad. En el Perú se organiza una vez al año, y que no es otra cosa que esos cafés especiales que los agricultores de las 13 regiones productoras postulan a la tasa de excelencia y ganan los concursos. Bueno, en los últimos años hemos tenido ganadores de Jaén, de San Ignacio, de Chanchamayo, del Cusco, y esos cafés se subastan luego y es ahí donde se obtienen estos precios de 7, 14, 20 dólares por kilo. Pero un agricultor que hace microlotes de café de especialidad obtiene 50 quintales. Son 60 kilos, ¿verdad un quintal? Sí, 58. Entonces, un agricultor que tiene 50 quintales lo subasta y puede obtener esos precios. Bueno, ese café es al que me refiero en el punto 1. España es un país donde el café especialista todavía no ha penetrado con fuerza. Estamos en pañales, pero sin embargo, ya comienzan a abrirse cafeterías de especialidad y comienzan a demandar este tipo de café. Insisto, si bien somos una potencia entre sexto y octavo, dependiendo del año, principales productores de café a nivel mundial, Perú, en cafés de especialidad todavía tenemos mucho techo para crecer y España es un mercado donde todavía no está desarrollado por completo. Entonces, estamos a tiempos de posicionarnos como un café de origen importante. Los arándanos frescos, también ya nos lo comentaron en la mañana, se han convertido en el principal producto de nuestra canasta agro. No solamente somos el principal productor mundial, sino ya representa el más alto en nuestra canasta exportadora. España consume arándanos y todavía tenemos una mayor posibilidad de crecer. La pasta de cacao es un derivado del grano de cacao, insumo para hacer chocolates, también es un producto que hoy ofrece oportunidades. La uva fresca, todavía no hemos llegado al techo, también tenemos la posibilidad de seguir enviando uva a España. Me voy a detener en algo porque me olvidé decirles algo. Hay algo que no expliqué de España. España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, es probablemente la principal despensa de alimentos de la Unión Europea. Por las calidades de clima, por lo amplio del territorio, por tener tierra en las Islas Canarias, frente al África, tiene una serie de microclimas que le permite producir muchas variedades de productos. Bueno, España le exporta mucho a Portugal, a Francia, a Italia, pero sin embargo Perú tiene una ventaja, ofrece la contrastación. Cuando están, por ejemplo, mientras ahorita estamos en invierno, aunque no lo parezca aquí en la costa, en España están en verano. Ayer en España ha hecho 38, 40 graditos, poquito. Bueno, cuando en España no hay aguacates, no hay palta, ellos compran de Perú, pero no solamente para surtir al mercado español, sino para completar la oferta y ofrecer a sus clientes de Portugal, de Italia, de Francia, una proveeduría todo el año. Entonces Perú y España son complementarios en muchos cultivos que Perú exporta. Entonces las uvas, ellos producen muy pocas uvas, pero por ejemplo las uvas, los arándanos, la palta, que es un producto que ellos producen mucho, Perú mucho más, son las relaciones comerciales que tenemos con España, son complementarias. Cuando se les acaba la palta española, entra la peruana, la keniana, la mexicana, etcétera. Y el último producto es un producto así calientito. No sé si todos están al tanto, pero España e Italia son dos productores importantes de aceite de oliva, junto con Grecia, en Europa. Sin embargo, Perú hace unos tres años ha iniciado una tendencia que va en ascenso de exportaciones de aceite de oliva a España. Y este año se ha presentado una gran oportunidad porque ha decrecido mucho la producción en España. Aunque me acabo de enterar que también ha decrecido la de Perú este año, así que va a haber ahí un match de necesidades con carencias importantes. Pero bueno, hoy hay una demanda importante y se anuncia que España va a demandar aceite de oliva para su mercado o para atender pedidos de terceros países. Perdón. ¿La que sigue? Pesca, el segundo sector más importante para nuestra ganasta exportadora de ¿cómo es? No mineral energética. No mineral energética. Antes le decíamos tradicionales, no tradicionales. Estoy tratando de no decirlo. Pero bueno, en pesca, España, junto con Corea, con China, con Estados Unidos, son los cuatro principales destinos de la oferta peruana de hidrobiológicos. De hecho, hoy en España se desarrollan dos de las cuatro ferias más importantes del mundo en pesca. La Seafood Expo Global en abril, que pasó de Bruselas a Barcelona desde el año pasado y la Conchemar en Vigo, que es ahora en octubre. Las otras dos grandes se desarrollan en Boston, Estados Unidos y en Chintao, la China Fisheries. Dos de las cuatro ferias más importantes del sector están en España. Eso dice mucho de la importancia de España como receptor de hidrobiológicos a nivel mundial. Los que han tenido oportunidad de visitar la Seafood, sea en Bruselas o en Barcelona, van a poderse dar cuenta de la afluencia de compradores de todo el mundo. entonces España es un productor importante, un importador importante y un consumidor importante de pescado. Y acá se produce algo que no lo dije en el sector agro, pero que también hay una fuerte relación no solamente para la importación y complementariedad, sino también de integración vertical de las empresas. Hay algunas empresas peruanas que se han integrado verticalmente hacia adelante, o sea, de Perú, producen en Perú y han abierto una oficina de representación en España o al revés, empresas españolas se han integrado verticalmente pero para atrás, han puesto plantas de procesamiento acá en Perú. Entonces es bastante común ver empresas españolas, algunas empresas españolas con plantas aquí en Perú o algunas empresas peruanas con oficinas de representación de comercialización en España. y eso denota la madurez del sector. Estas no son relaciones comerciales de hace dos años, tres años, son relaciones que datan de hace 20 años. Entonces, si uno quiere estar al tanto de lo que está pasando en el sector pesca, si quiere conocer clientes, si quiere conocer las nuevas presentaciones, las tendencias, debería ir a alguna de estas cuatro ferias que les comenté, a la Boston, etcétera, a la Seafood o a Vigo. Estas son algunas de las oportunidades de pesca. Voy a comenzar por las preparaciones de conservas. Esto es una, les dije que España consume mucho pescado, pero una tendencia que también es también importante es la inflación que viene sufriendo, la tendencia que produce la inflación que viene sufriendo Europa. La gente opta por consumir algunos productos que le significan un ahorro en su canasta de consumo y ahí las conservas de pescado ocupan un rol importante en esa canasta de consumo. España nos está demandando pescado, atún, caballa, jurel en conservas. Ovas de pez volador, los jureles congelados, los cerizos y de acuerdo a la metodología se ha identificado un pequeño nicho, una pequeña posibilidad de exportación de filetes de trucha. ¿La que sigue? Esto se los mencioné hace un momento relacionado al turismo. Perdón, esto es una secuencia lógica de cómo la afluencia de turistas, estos 79 millones, 71 millones en el 2022 o 83, si quieren verlo, de 2019, se traduce en un sector de restauración, abro otro paréntesis, cuando uno conversa con españoles, cuando uno visita España, cuando uno hace negocios con España, va a encontrar algunas diferencias en el lenguaje, que es importante que lo conozcamos. Mucha gente piensa que porque hablamos español culturalmente, en hábitos de consumo, somos similares o somos iguales, pero no es cierto. Por ejemplo, la restauración, cuando yo escuché la palabra restauración, me sonaba a reparar los edificios, a restaurarlos. Restauración es la cadena, lo que comúnmente llamamos oreca, pero vinculada a cafeterías y restaurantes. Bueno, estos 70 y tantos millones, 80 millones de turistas consumen alimentos en España y hay una gran, gran oferta de restaurantes a nivel nacional. Si ustedes van a España, a cualquier ciudad de España está plagada de restaurantes, de bares, donde la gente se come una tostada con una sardina o con un mousse de algún tipo pescado, con un topping de huevos de pez volador o hovas de pez volador, etcétera. Esos productos son algunos de los productos que Perú vende y que en España se consumen así es, como pinchos, como bien me soplan por acá. Bueno, esta presentación se la van a quedar ustedes, las van a poder ver en detenimiento. Este es un poco la densidad de tiendas, como si agregamos el canal tradicional de tiendas, podemos pasar, una tienda tiene, la densidad de una tienda obedece a 2.000 personas, 2.000 ciudadanos por una tienda, pero si le agregamos el canal moderno, que son mayor cantidad de tiendas, donde tenemos presentes cadenas de Francia, de Alemania y del mismo España, se reduce a 840, o sea, una sola tienda solamente para 840 personas. Eso dice que hay una gran oferta en España. Adelante. El sector textil, si bien del año 2022 con respecto al 21 hubo un crecimiento, es porque el del 19 siguió el 20 y el 21 con la pandemia, retrocedimos en confecciones, hubo un crecimiento importante, pero en los primeros cinco meses de este año hemos decrecido 13%. Si se fijan, hace un rato hablábamos en la participación general, hablábamos de agro con 66, de pesca con 32, pero en textil se reduce solamente a 1%. nuestra oferta de confecciones a España todavía no ha logrado los niveles que tenemos en otros mercados. Y si hablamos de los dos productos emblemáticos o de las dos fibras emblemáticas que el Perú usa para sus confecciones, el algodón y la alpaca, debemos decir que el algodón sufre mucha competencia, está expuesta a mucha competencia en España porque estamos en la tierra del fast fashion, la ropa rápida, es el reino de Inditex, las marcas Zara, Mango, Stradivarius, Pull&Bear, etc. Todas estas marcas se proveen, que son del grupo Inditex, se proveen por cercanía de Portugal, de hecho Inditex tiene su matriz en Galicia que es límite con Portugal y toda la cadena productiva de textiles de Portugal está pegada a Galicia, entonces es muy difícil competir como hace 15 años lo hacíamos, muchos de ustedes recordarán que hace 15 años la mayoría de marcas importantes del mundo hacían maquila aquí en Perú, felizmente que nuestros ingresos per cápita subieron con lo cual los salarios aumentaron y ellos sacaron sus plantas y las migraron a países como Bangladesh, Vietnam donde los sueldos son mucho más bajos y hoy se han quedado en el Perú solamente marcas de alto valor marcas donde un polo ya no cuesta 3 dólares 7 dólares sino mucho más bueno si queremos competir o queremos convertirnos en proveedores de Inditex para sus polos de algodón competimos con como se llama con Portugal pero ellos acceden a un algodón mucho más barato que viene de Turquía entonces por ahí no somos competitivos y hace un momento alguien mencionaba sobre Portugal es impresionante recuerdo que estuve hace más o menos 5 meses en Portugal y me compré 6 medias por 8 dólares euros más o menos eso es un precio que no lo encuentras en Zara o en alguna parte de España es una competencia a la que no accedemos entonces la competencia donde nosotros tenemos oportunidad en textiles está por ejemplo en el sector de ropa para bebés las bajas natalidades en el primer mundo del cual España no está exenta significa que las parejas que se casan y deciden tener hijos que son cada vez menos esa gente le dedica una mayor proporción de sus ingresos a la compra de ropa para los bebés en la edad pequeños porque de grandes ya Zara pero de pequeños pueden pagar una ropa de algodón ahí tenemos una oportunidad ¿no? sí alpaca ¿no? ¿cómo le va la alpaca en España? no le va muy bien debo ser sincero yo creo sigo pensando que España es un buen terreno para la alpaca por tres razones tenemos un invierno digamos no el más crudo de Europa pero un invierno mucho más frío que aquí tenemos un ingreso medio importante hablando de la población y tenemos un gusto por el buen vestir a mí me parece que esas tres variables arman una ecuación que significa un terreno fértil para la alpaca sin embargo hay otras fibras más conocidas más comercializadas o mejor marketeadas como el Kashmir ¿no? contra el cual no hemos podido competir todavía entonces estamos nuestros esfuerzos están abocados a introducir la alpaca vía el segmento sourcing vía el segmento marcas ¿no? pero todavía no hemos tenido éxito en este sector ¿no? ese es un debe que como oficina comercial como PromPerú y como país debemos seguir apostando por ella Home Deco ¿no? el quinto producto decoración del hogar esto es algo que explotó o que se multiplicó en la pandemia ¿no? la gente se quedó en sus casas la gente fue a su segunda vivienda que es muy común en España ¿no? vives en Madrid pero tienes una casa en el pueblo le llaman bueno la gente se retiró a su segunda vivienda y aprovechó para redecorarla ¿no? para cambiar los pisos de madera para cambiar los muebles para decorarlo ahí hay una oportunidad porque le están poniendo más atención a la decoración y ellos ya están expuestos a una oferta que viene de Europa del Norte desde hace muchos años y están abiertos a nuevas cosas entonces la decoración nuestra la que nosotros ofrecemos le significa un atractivo que podríamos seguir explotando y el último que hemos escogido parece gracioso pero también tiene que ver con la baja natalidad no tienen niños optan por mascotas y le dedican una buena cantidad de su dinero entonces hay también una pequeña posibilidad para hacer ropa para perritos ¿no? con mezclas obviamente no le vamos a poner 100% alpaca porque si no ese socher sale carísimo ¿no? pero podemos combinar ¿no? aquí también olvidé otro detalle hoy me acompaña Ana María de la Cruz Ana María Ana María es la especialista del sector confecciones y agro de nuestra oficina en Milán sigo con Milán en Madrid este perdón y bueno si tienen alguna consulta luego en el coffee break se pueden acercar a ella intercambiar tarjetas y coordinar una reunión para cuando regresemos a España o en los días que quedan me quedan 10 ya esta lámina la ha preparado Ana María y me parece muy interesante muy muy interesante así que le voy a dedicar unos minutos en primer lugar qué cosas qué cambios de paradigma ha traído la pandemia ¿no? ya les hablé un poco de redecorar la casa cocinar más en casa los productos ready to eat o los congelados de sector hidrobiológico se comenzaron a vender en mayor cantidad las conchas de abanico me lo explicaba un importador antes la concha de abanico se consumía en los restaurantes pero luego que hubo la pandemia como se cerraron los restaurantes la concha de abanico entró al sector supermercados y cuando se volvió a abrir la economía tenías ahora conchas de abanico en dos lugares en restaurantes y en supermercados eso aumentó la oferta la disponibilidad y la predisposición de la gente a cocinar en casa a raíz que estábamos en pandemia el boom que tuvieron dígame a quien no le sale una receta quien no el que no cocinaba me dirijo a la mayoría de varones que no cocinaba quien no ha comenzado a cocinar o hacer sus primeros pininos en la cocina con todos estos tutoriales que salen en youtube en tiktok bueno esas tendencias se vieron aumentadas durante la pandemia y ahí viene la primera hoy la compra del sector confecciones se realiza hasta el 21% a través de plataformas online y esto es data del año pasado la inflación ha hecho que la gente redireccione su presupuesto hacia ciertas cosas y sobre todo la gente joven en España los sueldos no son tan altos a comparación de otros países de la Unión Europea entonces la gente joven ha visto en esta como una opción para renovar el armario las tiendas de segunda mano y ahí tenemos una plataforma que se llama Vintage 2021 y que hoy ya tiene se ubica como el tercero en compras online en España con un ticket medio de 23.5 dólares no perdón el 2021 viene de acá el ticket medio medido el año 2021 es de 23.5 en esta tienda Vintage Online otra tendencia que hemos identificado es la compra a plazos y que la ofrecen estas tres tiendas ClearPay Aplázame Clarma que se ha visto acentuada o se podría ver acentuada por este contexto de inflación menos la gente pierde poder adquisitivo entonces opta por priorizar ciertos consumos y reducir algunos otros y la compra a plazos podría ser una de ellas después hay otra hay otra tendencia es dedicarle menos tiempo a la compra y ahí las empresas se han roto la cabeza cómo mejorar la experiencia y hacerla más corta y por ejemplo Lefties que es una tienda también de Inditex que ofrece ropa para gente joven para púberes yo lo definiría así te ofrece el servicio Easy to Pay con escáner que tú mismo te acercas pasas las prendas y te las llevas o las devuelves también tú mismo lo haces o Sara que te ofrece el usar los probadores en tu app reservas los probadores un día que tienes poco tiempo necesitas una camisa la ves online no estás seguro si te va a quedar ha subido un poquito de peso como yo entonces ves en el app y buqueas un espacio para probarte la ropa de 3 a 3 y media en el app vas te la pruebas te quedas y la compras y te vas o esta última que me parece la más alucinante que yo no la sabía que es Ecodicta un diseñador Adolfo Domínguez si no me equivoco ha puesto a la venta este servicio alquilas 8 prendas por 2 meses pagas por ellas el leasing en la ropa dicho de otra forma pagas por la ropa y al cabo de 2 meses si no la quieres la devuelves o si la quieres la compras bueno el sector manufacturas diversas representa el 3% de nuestras exportaciones minero no energéticas 273 empresas atienden España con un total de 392 productos el carmín de cochinilla es el principal los colorantes naturales otros por más que la cochinilla es también un colorante natural aquí están otros colorantes naturales las demás preparaciones capilares y las preparaciones para ondulación y desrizado estos son productos para el uso para el higiene personal adelante aquí hay algunos productos que se han identificado las bombas o botellas los polietilenos los neumáticos que si bien son atendidos por transnacionales esto es lo que lo que arroja la metodología que se usa y aceites y ácidos del refinado ¿no? aceite de ácidos del refinado y voy a terminar con esto con las acciones que nuestra oficina ha realizado en los últimos años o en el último año por ejemplo esta es la feria de fruta fresca más importante de España que viene creciendo cada año y convirtiéndose en mayor en la plataforma una de las plataformas más importantes para el sector fresco en Europa la fruta attraction se produce en octubre y por el momento del año es estratégico para negociar las campañas de mango de palta de uvas y por eso cada vez más los exportadores optan por esta feria y vamos a ser sinceros otra razón es porque Madrid tiene un mejor clima se ofrece esto conversado con los importadores con los exportadores a un importador les provoca más ir a una feria a Madrid para frescos ubicada en un buen momento del año que a otra en Alemania por ejemplo como fruit logística y va perdiendo espacio frente a esta que no me escuche Giggs está por ahí pero es lo que nos han respondido los exportadores este es nuestro pabellón cada año más grande el año pasado tuvimos 200 metros cuadrados este año vamos a tener 256 dos islas de 128 este es probablemente el mayor atractivo de la feria la oferta que ponemos de toda la oferta o sea el mercadillo que armamos con toda la oferta de frescos que llega del Perú a España compuestas por toda esa gama que ven ahí interesantísimo el año pasado recibimos más o menos 180 peruanas empresas peruanas en la Fruit Attraction otra acción esto es en octubre la Seafood les hablé hace un momento de pesca esto es en abril está en Barcelona adelante si bien acordamos que nuestras presentaciones debían contener los sectores que hemos mencionado debo comentarles que en España estamos incursionando desde hace tres años en la exportación de servicios y hemos nos hemos concentrado en dos sectores animación digital y software y desde este año desde hace tres años ustedes deben saber que PromPerú además de ver comercio además de ver turismo tiene una dirección de promoción de inversiones bueno la dirección de promoción de inversiones viene trabajando en los festivales de cine como un espacio para atraer posibles producciones al Perú y usar al Perú como un lugar de filmaciones acabamos de ver cómo se filmó aquí Transformers ahora anuncian Paddington 3 aquí entonces en estos festivales si bien es un lugar donde se presentan películas es un escenario donde se puede difundir el Perú como un destino para filmaciones bueno este año estuvimos prospectando el festival de cine de Málaga de la mano del Ministerio de Cultura importante un negocio totalmente diferente y que probablemente no creo que haya nadie que se dedique a cine aquí pero PromPerú es la agencia de la promoción de exportaciones de todos los sectores y este es un sector que se le está viendo con buenos ojos en España y en el resto de Europa adelante este es un showroom que hicimos con la Alianza Diseñadores este año con 10 marcas de diseñadores algunos de ellos ya se instalaron en Europa y están viendo la posibilidad de generar o identificar distribuidores porque como les mencioné no me acuerdo si fue en la presentación de Italia que comenté hay muchas categorías que tienen posibilidades de negocio en España en Italia pero no de importación por ejemplo este es el mejor ejemplo de ello hay muchas boutiques interesadas en comprar la oferta peruana pero una boutique no realiza una operación de importación la boutique necesita yo quiero 5 vestidos de estos 3 sacos de estos pero lo tienen que atender desde España o desde Dinamarca desde Alemania desde Rotterdam o sea una suerte de operación local porque repito el core business de una boutique no es importar la boutique necesita pequeñas cantidades lo mismo pasa con los chocolates conocemos una empresa de chocolates que ya se instaló en España y eso ha multiplicado su negocio y está en el corte inglés claro porque el corte inglés le pide de caja en caja se le acaba una caja y le dice quiero una caja para el lunes imagínense realizar una importación de una caja por más que el chocolate se venda a 500 dólares de un viernes a un lunes de un viernes a un martes no va a llegar un DHL probablemente pero eso va a multiplicar los ingresos o los costos entonces es necesario que las empresas que están en estos sectores se focalicen en poner un punto de distribución en algún lugar de Europa que les permita atender estos sectores estoy diciendo algo que parece fácil yo sé que no lo es pero hay que explorar esas posibilidades encontrar un distribuidor en alguna parte de Europa adelante bueno eso es todo ese es mi correo electrónico si tienen alguna consulta seguimos conversando en el break gracias gracias gracias